Como usted David, ya se acuerda, ya se va a ingresar el curso, ¿no? Le damos aquí David, entraría usted a su curso, su matriculado, emplear el aprende a cocinar, que lo tengo yo que no he comenzado todavía, entrar en la parte de aula virtual, puede estudiar online, lo malo es que si estudia online, hay muchas cosas que no salen, excepto uno de los vídeos, que la única forma de ver un vídeo tiene que ser online, pero también se puede descargar en formato PDF toda la versión del estudio de la cocina, una vez que lo descarga, pues ya lo puede abrir y puede leerlo, y así lo tiene completo. Después de esto, ya una vez que lo tenga descargado, pues hay unos cuantos vídeos por ahí, incluidos ahí. Apartar vídeo, se une que tiene que ver el vídeo. Bueno, aquí no hay uno, pero en este que tengo aquí yo, bueno, no, si ustedes se encuentran en el vídeo, ¿eh? Bueno, así vamos con la aula virtual. Una vez que tenga aula virtual, tiene que hacer unos trabajos en el estudio. Por ejemplo, yo tengo que responder a las tutorías de los trabajos, en la aula de práctica de la tutoría, es un ejercicio. Y después, con lo que he hecho, escribo lo que pienso y archivos que tengo que mandarle. Los archivos, si son muchos, bueno, tengo que mirarlos por formato WRI. Bueno. La agenda, usted se la puede plantear, nunca la ha escuchado. La tutoría, cualquier pregunta que tenga, al profesor directamente, se le envía aquí y se le envía. Después tiene algunas utilidades, que son archivos que van subiendo, que son archivos para cada unidad de usos. Por ejemplo, la unidad 2 tengo que darme un archivo. Pero la unidad 4 tengo que darme un archivo. Y así lo uso. Bueno, cuando hace la práctica. Y creo que cualquier cosa me la pregunta ya, porque es más complicado una vez que sea. Espero que le haya sido un poco la ayuda. Ah, también se envía a los exámenes que hay que entrar a la tablón. A la virtual, perdón. Regresar el examen. Responder todas las preguntas. Si no responde bien, igual puede pasar el curso con la nota mínima, que es 5, pero yo. Y, este... Para pasar de unidad, tiene que estar siempre el examen. Acuérdense de eso. Si no termina la unidad, ese examen no puede pasar. Un saludo. Gracias. Gracias.